Peggy3 Si ya nos enseñan a jugar al fútbol, pues es algo distinto a todos los demás No vale solo con ganar, se tiene que jugar bien, se tiene que jugar de una manera muy específica, se tienen que aprender muchísimas cosas dentro y fuera del terreno de juego Me han enseñado a ser persona, al respeto, a ser compañero, a respetar a todo el mundo, contrario, árbitros, etc. y a partir de ahí jugar al fútbol y disfrutar Hay muy pocos equipos que practican un fútbol en el cual se basa tanto en la posición de la pelota y tampoco en la fuerza, porque al final si miras nuestro equipo Tenemos un grupo de jugadores que nos conocemos desde hace mucho tiempo El entendimiento que hay entre todos, pues es increíble y ganar así yo creo que tiene mucho más mérito Y nunca, nunca dejamos nuestro estilo de juego, podamos perder, ganar, siempre estamos jugando igual y eso es una forma de entender que el fútbol que solo está aquí en el FC Barcelona